¡Ey familia! Guacarro dedicado a la chata y amigas que la acompañan Te voy a aconsejar si es que te vas a rolar Te voy a alivianar si es que te quieres mirar Esta es la solución para andarte el reventón La ropa ya trojada para que puedas rodar a tirar Raspar, morder, su cuerpo lubricar hasta poder resbalar Esta es la solución para andarte el reventón ¡Vamos! Yo siento que el universo me puso ahí para reunir a los botellos Yo llegué al negocio de la música por ellos La música es el espíritu de cambio Es la rebeldía en su mejor sentido Es el oxígeno que necesitamos para atrevernos, impulsarnos a cambiar, transformarnos A cada quien le toca lo que le toca y pues a mi me tocó esto ¡Wilmer! 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 ¿Dónde salieron estos tres locos, orgullosos de ser 100% mexicanos y 100% rockeros? Ya que yo salía de la arena México, me encontré a tres personajes extraños allá afuera. El Mastuerzo, el Cucurrucucú y el Uyuyuy. Empezamos a platicar y entonces resulta que tenemos la misma afición, que les encantaba. Me pidieron su primer portada para el disco. Entonces nos íbamos a los barrios, tiraderos, baldíos, entre lo que nos metíamos y no nos metíamos. Todo el mundo brincaba por todos lados. De repente, órale, júntense. No sé, eran unas sesiones supuestamente profesionales. Definir cómo es Botellita de Jerez, cómo definir todo es un poco difícil, ¿no? Pero poder encontrar ese mestizaje entre James Brown, Rock and Roll, Tolla la Negra, Tim Tan. Me gustó mucho por la forma tan bonita de componer un rock. Éramos niños de teta. Botellita de Jerez viene haciendo un biberón. A partir de los 80, empieza a haber un rock chilango. Y creo que Botellita de Jerez tuvo la palabra. Son unos genios, cabrón. Realmente siempre Botellita de Jerez estuvo adelantada en su época. Creo que abrieron una brecha bastante grande. Gracias a Botellita, a nosotros nos tocó como mucho más fácil, ¿no? Ellos manejaban una energía que los físicos ahora llamarían física cuántica. Y ahora, fan, 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 fan. Tras 20 años de ausencia, su público aún lo recuerda. El track 6 es El Adicto y es un tributo a Botellita de Jerez. Fue difícil adaptar la canción de Botellita al estilo Molotov. Queríamos hacer algo como nuevo, fresquezón, pero que sin embargo conservara el espíritu del guacarro. Ah, no, guacarro. Ya sabes, sexo, drogas y guacarro. ¿Tú no creen que el público cogerá esta nueva propuesta musical? Lo más seguro es que, quién sabe, pero nos gusta mantener como ese suspenso. ¿Ustedes conocieron a los botellos antes de que desaparecieran? Abuelita, soy tu nieto. Nuestros papás nos pusieron Wagner, Mozart, Beethoven, Botellita, Richard Kleiderman, Gianni Sopla. Todos, todos los clásicos. Mi asistente me acaba de hablar para decirme que acaban de encontrar el máster del mítico disco perdido de Botellita de Jerez. ¿Qué piratas? ¿Puera mí el video? No sé exactamente los pormenores, pero si es esto. Esto sí va a cambiar el rumbo de la historia, ¿eh? Me cae que va a cambiarlo. Me cae que va a ser historia. Me cae que ya cállense, está en la vencia. ¡Guacarro! Fue en esta parte de aquí atrás. De hecho, nosotros estábamos grabando una canción de Botellita de Jerez. Creo que estaba bailando y se tropezó. ¡Uy, ya no me leo! Se tropezó y se cayó entre el carro blanco y el carro rojo. Y ahí quedó la chava. Pero sí se dio un cúper madrazo. Y ahí tenía agarrado el disco, ¿no, Alan? Sí, no, no lo aflojaba, si lo tuve que... Ni decía cabeza. Pero de hecho yo fui el primero que se dio cuenta que era el mítico disco perdido de Botellita de Jerez. ¿Verdad? Ella lo encontró, güey. De hecho tenía un letrero que decía disco perdido de Botellita de Jerez. Ese lugar quedará marcado para siempre en los anales de la historia del rock mexicano. Que ojalá y todavía sirva, ¿no? ¿Estás grabando? ¡Eso, mi guacarroquer! Oye, Oscar, ¿y tú alguna vez llegaste a oír algo de lo que estaban grabando? No me lo permitieron. Fíjate que se encerraban tan herméticamente que yo creo que debe haber sido un proyecto ambiciosísimo. Así que tengo una expectación enorme por eso. No, pues dímelo. Bueno, ¿y todo este numerito qué es? ¿Qué estamos filmando? Me sorprende que tú tan culta como eres no percibas el momento histórico. Sí, sí, sí. Puede ser el descubrimiento más importante desde la Coyolxauqui, por ejemplo. O desde la invención de las pastillas anticonceptivas, digamos. Y la minifalda también. Ay, no inventes, macucas. Y estos locos siempre sonaron como si tocaran dentro del drenaje profundo. Eso es el huacarroco. Algo que suena entre tráfico y smog. Sí, pero con un regusto a aguacate y a chile ancho que lo hace inconfundible. Si esto es el disco perdido, yo lo voy a reconocer de inmediato. Nadie sabe más el sonido de Botellita que Oscar. El descubrimiento de Botellita de Jerez fue para mí una experiencia quinta, esencialmente educativa. Y cuando vi a Botellita de Jerez haciendo lo que ellos hacen de manera tan inconfundible, me tronó el coco. Ya trabajaba yo entonces en el medio disquero, así que me apresuré a citarlos para presentarles a mi jefe. Y de esta manera dar el primer paso para el advenimiento de la futura época del huacarroco. Ciento por ciento mexicano. Ay, 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 estoy nerviosa. ¿Está listo el disco, patrona? ¡Córralo! ¿Eso no oyó yo? Ay, yo lo sabía, así es. Está desafinado. Y está pésimamente grabado, es Botellita sin duda. Como los Beatles en Salsa Verde. Esto es huacarroco, cien por ciento puro, embotellado de origen, no hay duda. No lo puedo creer. ¿Huaca qué? ¿Eso les gusta? Todo el mundo los conoce. Y esto se le pertenece a su público, ¿eh? Hay que sacar ese disco. ¿Y quién va a comprar un CD del grupo más famosamente desconocido del mundo? Son como el nuevo Kikri. Le gustan a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños, como dijera Cachiru. Tú pregúntale a quien quieras, donde quieras, a cualquiera que pase, pregunta. A ver, doña Pina. ¿Usted sabe algo de Botellita de Cresco? No, mucho. Porque cuando desaparecieron, después de una pelea campal en un taxi, ya nada se supo de ellos. Mi rola favorita es Vete a la Verna. ¿Perdón? A la Verna. ¿Ya ves? Pero eso sí, con una condición indiscutible que sí se hace el disco, los van a tener que encontrar y que participen en la promoción. ¿Entendido? Ah, sí, te quería agarrar, cochinó. Te necesito. Ven a mis brazos y juntos moriré una. No, no seas payaso. Te necesito pedir un favor. Ah, tú no me deseas, nada más me quieres. Ay, ay, ay. ¿Y estas cámaras? ¿Y estos mamarrachos? ¿Quiénes son? Este es Fellini, mi asistente, y es el Chivo. Necesito pedirte un favor. Y solo tú me puedes ayudar. A ver. Necesito localizar a los botellos. Ah, ya vas a empezar otra vez con esa pinche canción de Charro Can Roll. ¿Todavía los extrañas? No, 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 esto es business, es un encargo de la compañía. Hay lana y todo, ¿eh? O sea, no te estoy pidiendo que lo hagas gratis, pero... No, si no es por el dinero. Lo que pasa es que esos pinches locos me ocasionan gastritis, colitis y hasta diarrea en el colon descendente. Toma Melox. Mejor mastica Melox. Sí. Entonces, qué guapa. Pues que vamos a trabajar juntos como en los viejos tiempos. Si quieres, pues. ¿Y este guayerista me tiene que estar fregando todo el tiempo con su pinche camarita? Sí, es que tenemos que documentar todo, todo, todo. Es historia. Permíteme. Bueno, sí, mamá. Es un poquito complicado, pero ahí donde lo ves, Toma es un excelente detective. Sí. Sí. Ya sé que soy un pendejo, no necesitas recordármelo. Lo heredé de ti. Aquí es, con cuidado. El mastuerzo se había ido a la clandestinidad. Lo encontramos en un sótano, haciendo canciones explosivas. ¡La revolución se televisará! Y bombas. Yucatecas. Tranquilo, ¿eh? Con calma, con calma. Abre. Abre, abre. ¿Qué tal es aquí, cabrón? ¿Qué es? ¿Qué es? Un pinche chico. Ese último que me quedaba de saborcito así para el mar adentro es que me comí unos tacos de puerco y puerco con harta cebolla. Qué buenos estaban, ¿sabes? Es el masturzo, sí, señor. El pobre del Currucucú terminó en una clínica de rehabilitación con una terrible adicción a los ácidos. Esto es, el LSD, los hongos sagrados, el crack, la gilocaina en spray y los pulmones permanentes. Currucucú. Oye, ¿te acuerdas de botellita de Jerez? Sí, claro que me acuerdo. Sí, y que teníamos huacafans y huacagrupis y echábamos un buen de huacadesmadre, huacadespelote, huacayadas. Genial, ¿te acuerdas de Jerez? Bueno, ahorita no me estés chingando, mamá, estoy trabajando. ¿Sabes dónde está el Uyuyuy? ¿Sí? Uyuyuy, uyuyuy, animal bendito. No, masturzo, tráeme tus esfuerzos. Ya no quiero toques, ya no quiero toques, toques no. De los de acá sí, pero de los de acá no. ¡Masturzo, masturzo! ¡Uyuyuy, uyuyuy! ¡Uyuyuy, uyuyuy, uyuyuy, masturzo! ¡Masturzo! El Uyuyuy fue el que más trabajo me ha costado localizar. Y Miserable se había alargado del país. ¿Verdad? No, 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 no. Creo que sí es. No, no. ¡Uyuyuy! ¡La amiga! ¡La amiga! ¡Ahí viene la amiga! Lo encontré en Los Ángeles. Después de haber roto el récord Guinness por haber brincado más veces la barra de la frontera con Tijuana, donde siempre dejaba su firma de grafitero. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, amigos! ¿Eres el Uyuyuy? ¿Sí? ¿Puedes hacer un cambio para el taco? Mira. ¡Mira, la cebolla, por favor! Mira. ¡Mira! ¿A cuándo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te lo... El Uyuyuy? Muy bien. ¿El masturzo? ¿Cucurrucucú? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¡Claro! ¡Botellita de jerez! ¡Ay, no puedo creer que...! ¿Dónde están? No puedo creer que... ¡No puedo creer que se lo Uyuyuyuy! ¿Cómo no vamos a ver a Botellita de Jerez después de 20 años? O yo no sé cuántos tienen de desaparecidos. No, pues, desafinados, tocan remalsas, súper viejos. No se han visto en 20 años, no sabemos cómo van a reaccionar, ¿ok? Entonces, yo les estoy pidiendo, por favor, calma, no se les abalancen, que somos amigos, tranquilos, cálmenlos, ¿ok? Sí, pero si se acargan otra vez... No va a pasar nada, Angie. No va a pasar nada, tenemos gente de seguridad. De hecho, por favor, les pido su cooperación, ¿sí? Yo soy campeón mundial de asalto de barba en la frontera. Sí, me gané el premio y me tienen... ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Son amigos. Son tus amigos de siempre. ¿Entonces qué, Reina? ¿En qué vas a dar a San Pablo? ¡Albastorio! ¿Qué es? ¿Qué es? Usted debe ser, compañera, que yo soy parte del proletariado en su conjunto tropical, con todo y maracas, compañera. Yo toco las maracas, no cualquiera toca las maracas. ¿De verdad, señor Mastuero? Sí, compañera. Que se pueda acercar al fogón de mi corazón revolucionado, lo llevaré por las rutas inconmensurables de las cloacas comunicantes, en pos de la liberación final de la victoria, compañeros. Alfa, todo esto es una farsa. Si yo salgo ahorita a la calle y me atropelle en una micro, van a pasar y van a decir, ¿Quién se vomitó a media calle? ¿Cómo crees, Cucurucur? Vas a pasar desapercibido. ¿Tú? ¿Tú? Oye. Oye, oye. Es su amigo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Café. Va. ¿Quién? ¿Qué? ¿Más pulso? ¿Más pulso? ¿Eso es? Uy, uy, uy. ¿Eso, uy, uy? ¿Yu, uy, uy? ¿Uy, uy, uy? ¿Eso es? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Con su padre con su padre! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Completo! 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 ¡Sambre! ¡Sambre! ¡Push! ¡Los, tres! Alarman, alarman la de todos Uno, dos, tres, matada y dos Alarman, alarman la de todos Uno, dos, tres, matada y tres ¡Me acaban de dar el sí! ¡Vamos a hacer un concierto que va a revolucionar el mundo! ¡Botellita de Jerez en la rejunte, sí señor! Y alguna vez nosotros como grupo nos decíamos, no, que son como nuestros papás, realmente son como nuestros abuelos. Y aparte eso es económico, eso de los rejuntes, ya lo hicieron muchas bandas, ya están juntando ya todos. Todos los grupos viejos se están juntando y que se junten ellos es muy importante y a los que los conocemos de tantos años nos da mucho gusto. En mi vida hay un antes y un después. Ese parteaguas se lo tengo que agradecer a Botellita de Jerez porque ellos me presentaron el motor que revolucionó la manera en que uno siente a la música. El manifiesto de la desafinación como un instrumento cultural viene de Botellita de Jerez. Es un statement. Definitivamente tengo que agradecer a Botellita de Jerez el hecho de que no se saque una onda si está tocando medio desafinadón o medio pinche. No hay bronca. Lo importante es la idea que trasciende y lo importante es cómo la gente reacciona con esos guitarrazos y con esas canciones. ¡Ajúa! Buscando la fama por aquí, por allá, por acuya, cruzamos como ve, cine, radio, TV, con nuestro material musical. Buscando la fama por aquí, por allá, cruzamos como ve, cine, radio, TV, con nuestro material musical. Para que no vaya a pagar su precio comercial, se la venimos a entregar con descuento especial, con una oferta y promoción de industrias guajajón. Esta mañana recibimos este video que seguramente se estará retransmitiendo en todas las televisoras de nuestro país y algunas del mundo. Dos personajes, ahí los tiene, ampliamente conocidos por la opinión pública mexicana. La calidad del audio es francamente deficiente, por lo que alcanzamos a escuchar. Hablan de un complot en contra de alguien a quien no se identifica. En este video seguimos depurando la cinta, depurando el material para tratar de darle a usted más detalles sobre esto. En esta década tremenda que fueron los ochenta en México, estábamos viviendo una avalancha de la extrema derecha. Cuando vio a Botellita, ese era el grupo que hacía exactamente lo contrario. Se reían totalmente de hacer robes de acá, desde que salían con los pantalones como si fueran charros. Ellos hacían como sketch, de hecho me recordaban mucho, pues ahora sí que la buena tradición del buen Tintán y su carnal Marcelo. Porque Botellita jugaba con el diálogo con la gente. Cada una de sus canciones como que destrozaba en crítica el sentido del humor, lo que era el incipiente que es que rock en ese momento en México. Pero también aportaba algo más, que era la complicidad con la banda. Eran horas y horas de juntarnos y escuchar esa música y realmente deleitarnos con un estilo totalmente novedoso, que era considerado casi prohibido. Eran épocas muy difíciles donde estaba todo muy dividido. Entonces, imagínate que en el tango, por ejemplo, estaba la gente que decía que Astor Piazola no era tango. Entonces estaban los que decían que Botellita de Jerez no era rock. Es lo mejor que les pude conseguir, ¿eh? Van a estar muy cómodos. Es el hotel más elegante del que me he quedado. Es el mejor hotel de paso. Yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí. Yo aquí, yo aquí. Yo aquí, yo aquí. Yo aquí, güey. Es el mamón. Ay, con chondote, güey. Está chida y jovente, ¿eh? Está bonita, ¿no? No, no. Y entonces, ¿qué? Yo paso por ustedes mañana y sueño con los angelitos. Y esas cosas. Chao. Chao. Sí. Oye, es todo el de la bolsa. Oh. Adiós. ¡Sangre! 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 Hay que entrar en mi cámara. No, no, no. ¡Nenini! Sí, voy, 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 patrona. Pinche feliz, te voy a poner el hígado de sombrero, cabrón. Yo te voy a aplicar la chila cabrón. ¡No, no, no, no! ¡Júrate, te voy a evitar la máscara! Te voy a aplicar la pinche dolorosa. Ven. ¡Nenini! 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 ¿Qué puedo decir en el micrófono que tengo comezón en el huevo de... ¿Ya estamos al aire? Güey, cállate. Bueno, estamos de regreso, 20 años después, me da mucho gusto. Estoy emocionado. Yo también estoy muy emocionado. Me gusta verlos así, llevándose tan bien, porque siempre se llevaron así. Siempre tuvieron como una muy buena relación entre ustedes, ¿no? Salvo el famosísimo trueno del 89. Pero éramos como un matrimonio de recién casados, con las rodillas rasgadas, torero, grito, torero. Sí, sí, que besitos, que arrumacos. Yo siempre hemos dicho que Botellita de Jerez es como un matrimonio. Nos separamos, pero tenemos un hijo en común, el hijo es el Huacarrol, y ahorita estamos como en el reencuentro del matrimonio, echándonos un palo. También se supo por ahí como de un lío de faldas. Sí, 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 tú eres un lío de faldas. Es que mira, este güey, pasándose todo, 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 recato, va y se pone mi falda atableada, este, escocesa, tan bonita que era, mini falda, esas que cruzas la pata y te ve un cacho de calzón. Con la que te masturbe. Sí, exactamente, exactamente. Se puso mi falda sin pedírmela. No tengo que pedir permiso, cuando él se compró esa falda, con la lana que le sacó de haber registrado, vete a la vernos, ¿no? A huevo, a huevo. Yo también, tú, cabrón, registraste el nombre de Botellita de Jerez al nombre de tu abuelita, cabrón. No es cierto, ¿qué les dijo esa palabra? Nos tienes que compartir esa pinche falda, güey. No, 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 no. Bueno, no hablamos de faldas, aquí no hablamos de faldas, no hablamos del pasado, están ahorita bien, véanse qué contentos están, van a tocar, no se enojen. Si tiene sentido que Botellita de Jerez vuelva. ¿Cómo no va a tener sentido en estos tiempos tan difíciles para la lírica? Claro que tiene sentido, necesitamos todos un buen brebaje para nuestro aparato digestivo. Botellita de Jerez es nuestro brebaje necesario, bien caído del cielo con la que está cayendo. No pueden caer solo bombas, no pueden caer solo mentiras, es importantísimo, es necesario que haya lírica en estos tiempos. Solo se habla de muerte, 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 un poquito de vida, alegrar la vida. Botellita de Jerez es como... Como la palomba de la paz. Mira, no mames, chifelini. No mames, 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 pero no mames, no mames. ¿Qué tal? Es el guacamón, mames. Ya ni se acordaban, ¿verdad? El auténtico y el original guacamóvil. Guacamóvil es marca registrada. Mira nomás, mira nomás. Original piel de tigre de peluche, auténtica, de pared a pared. Píjate, píjate, píjate. Los querubines en máscarares. Uy, tiene rascabuele. Ah, aguacate. No, abulón de ciguatanejo. Tienes su calaca, lo tienen su... Columas originales, mira. Su calaquis, guantos. ¿Qué es el pan? Le más pesé. Le más pesé. Chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. ¿Qué es el clacuache? Es mi clantecutli, o sea, mi clantecutli y mis clantecutis aquí combinados. La vida y la pinche muerte, cabrón. Las patadas voladoras. Aquí está la patada voladoras. Manda, banda, un ritual. Vamos a hacer la ceremonia. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Chis! ¡Cheesecake! ¡Chiscaquil, chiscaquil, chiscaquil, chiscaquil. Momento histórico. ¡No sean puertos, cochinos! ¡No, no, no! Estoy concentrado. ¡A la verdad, a la ve, güey! ¡A la ve, a la ve! ¡A la ve, a la ve! ¡A la ve, a la ve! ¡A la ve, a la ve, a la ve! ¡A la ve, a la ve, a la ve! ¡Ay, güey, chay! ¡Ay, güey, chay! ¡Está chorando, me dejó! ¡Aguanta, tú, vete! ¡A la ve, a la ve, a la ve, a la ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡No sean puertos, cochinos! ¡De veras! ¡Está llovido! ¡Tienes su sudor! ¡Qué lindo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué poco, madre! Oiga, mire, qué cielo. ¿Por qué no hacemos eso de la capilla cistina, de la cistitis? ¿Y tú qué quieres ser? Yo soy Dios. Dios más Dios igual a cuatro. Lo dijo Moisés. ¿Y por qué no llegaron al ocho? Te lo pico y te lo remocho, güey. ¡Qué nada! Un día recibimos un mensaje que nos estaba buscando la CIA. Entonces vamos a hacer como que la gente no se dé cuenta y ustedes continúan la carrera. A mí me dijeron que me pareció un poco al Mastuerzo y querían que me rapara aquí un poco, que me dejara la mata y que hiciera la jeta así. Nada más que ya a la hora de los ensayos nos dijeron que las voces sí no se parecían mucho, ¿no? Entonces que tendríamos que hacer playbacks y ahí fue donde nos cagó, ¿no? O sea, siempre hemos estado en contra de los playbacks, es horrible. Bueno, yo perdí la virginidad escuchando una canción de Botítex Jerez, la de uno, dos, tres, probando. Eso fue lo que duró mi primera vez. ¡Una, dos, tres! ¡Ve nomás! ¡La auténtica bataquería! ¡No mamá, 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 es pizza! ¡Ve nomás! La oficial de la nación, Guacarroque. ¿Qué? ¿Te mereces todo? ¿Qué? Tenemos que hacer un ritual. ¡Mereces, mereces, mereces! Ok, no sean payasos, ¿eh? ¡Torta cubana! 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 Yo la quiero, yo la quiero sin chile. Yo con aguacatito. Y abre un amplificador con pelambre de alambre, palambre de peluche, auténtico de chango, de Congo belga. ¿Me prestas? ¿Ya viste la nopalera, güey? No manches. Olla nopalera en Farremol. Qué maravilla. La original, ¿eh? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya, paren! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya, maestro su... Compañeros, ganas miedas! ¡Rambe, rambe, 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 rambe! ¡Etenidamos todos! ¡Huy, rambe! ¡Huy, rambe! ¡Huy, rambe! ¡Huy, rambe! ¡Huy, rambe! Huy, rambe, 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 Y es que cansado de vagar y vagar, de estar cansado Voy como un tren sin jinete desbocado Hecho la raya, sorriendo aceite por el diésel No te afrunzas, güero viejo, que te quiero patar Me encontré en el infierno a la divina comedias Y en una escalera al cielo me trepé Derivaba en el palapurro, bla, bla, bla De mi aburre, sexo oral en bacanal Así es la cosa eternal Llambe, llambe Liste, ex, disco, chumonche para rato Bueno, 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 ¿con quién hablo? Que lo bueno es lo mejor, chucho para el pichón Bueno, bonito y barato, sin maíz no hay país Y sin frijol tampoco He echado la guerra en contra de la guerra Batallón, batalla, viga desde mi braqueta Cogete sin medida No salpiques, quítate de aquí Pinches nalgas de burro de planchar arrinconado Quítate, quítate marrano abominable Eres chicharón de puerco y puerque cuero de pecho de puerco Y botas 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 hasta las nalgas ¡No salgan! ¡No salgan! ¡Estamos rodeados! ¡Órale, pudo artificial! ¡Ay, carajo! ¡Órale, estos toques están mejor que en el manicure! ¡Dame la toque y roll, toque y roll, carnal! ¿Cómo te llamas? A ver Oye, 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 oye Ya lo han hecho, camarada No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues aquí está Es un testimonio que no se puede negar Son unos revoltosos Están presentes en todas partes Provocando a cualquier gente que se les pone enfrente Pero a ver, estas fotografías parecen más de un montaje Oye, están como muy hechizas Mira, aquí como corriendo desnudos En la plancha del Zócalo Ahí es donde han estado ¿Qué es esto? ¿Bagdad? Ahí es donde han estado Han estado en todas partes Esto es una manifestación anti-Bush Esta, por ejemplo, es donde salen de sexoservidores Hasta se le alcanza a ver aquí Que tiene un pedazo de cinta de zipa Esto parece que va a ser un montaje Bueno, es que se disfrazan de lo que sea para provocar a la sexista Oye, esto es un... No se ve real Son unos degenerados Realmente estamos... ¿Esto qué es Uganda? Bueno, pues en la embajada de Estados Unidos Se manifiestan en cualquier parte Pero son reales estas imágenes, oye Porque a mí me parece que están como muy hechizas, ¿no? Claro que son reales Y además ahora... Han hecho estos juguetes Que vienen con su kit de drogas ¿Qué le parece? Para que se pongan a jugar los jovencitos Con estos muñecos diabólicos Que digan A ver, un mastuerzo Sácate tu token A ver, Uyuyuy Saca tu pachita A ver, a ver, Cucurrucocú Tu tachita Porque nos vamos a ir a violar a unas chavas Imagínese usted Los hijos de la gente decente jugando con estos muñecos A mí me parece... Me dan asco, francamente Bueno, muchas gracias por venir a hacernos esta denuncia Resulta que el anaqués se ha expandido enormemente Y ahora resulta que los que antes éramos nacos Pues éramos pocos Pero ahora todos somos nacos, afortunadamente El mexicano y todo el mundo siempre lleva un naco por dentro Y eso es lo más chido Es la esencia de México Yo soy naco Por eso me gusta El anaqués no respeta sexo, ni edad, ni clases sociales Todos somos nacos Diría la botellita Todo lo naco es chido Naco es chido Naco es chido Naco es chido, por supuesto Todo lo naco es chido Y pues sí, era naco Pero era muy, muy chido A partir de este momento De la decisión de que lo naco es chido Y lo chido es naco Logramos llegar a una conclusión Al final del encuentro Somos los reyes de los nacos, no los mexicanos Ser naco está chingón Lo naco y lo chido Son parte de los tres colores ¿Qué naco es chido? Y los que no son nacos, no son mexicanos Son unos nacos Voy a cancelar todo Los daños son más de lo que teníamos para pagar un mes de hotel Así es que a mí me vale dónde se vayan a quedar Son unos nacos Angie ¡Mídate! Elini, mira nada más Tus amiguitos, ¿qué tal? Hijo Te quiero las 24 horas pegado a ellos Por favor, no les quites el ojo de encima Yo no sé qué se imaginan en su cabecita ¿Qué cosas son? Yo no, ma Con razón no me dejaron entrar Pues sí, parecen gremlins Haciendo un radioactivo Hoy se dio a conocer la fecha del concierto De la rejunte de Botellita de Jerez Junto con el lanzamiento de su famoso disco perdido Plan B Lo más relevante fue la aparición de Yoconda Una figura famosa entre los fans Que se dice fue la culpable De la desaparición de la banda Ella fue Ella fue, sáquenla Sáquenla, sáquenla, esa loca Los paparazzi se encargaron de recordarnos Que anduvo no con uno Sino con los tres botellos El cucurucucú No pudo esconder su exaltación Y perdió el conocimiento El uyuyuy Y el mastuerzo Tampoco pudieron esconder su sorpresa Lo que es impresionante de Yoconda Es cómo se conserva Sí, todo fluía Todo era buena onda Hasta que llegó La perra ¿Sí? Me perdonan por la palabra Pero es que no hay otra palabra para esa mujer La perra Yoconda Sí La pinche Yoconda De repente desaparece el grupo Y ya no existe más Luego viene Ya saben Que en este negocio Todo se sabe Decían que hubo una mujer de por medio Puta Tenía que ser La mujer indudablemente Es la creación más maravillosa Que Dios puso En este universo Que el único mejor que una mujer Son dos Y se separaron Si hubo cierta lejanía entre ellos Si algo pasó Y fue por una mujer Bendita sea esa mujer Valió la pena ¡Yoconda! Tranquilo, Kumpo Tranquilo ¿Qué? ¿Qué? Lárgate Lárgate ¿Dónde están esos dos cabrones? ¿Dónde está la Yoconda? ¡Dime! ¡Felini! ¡Felini! ¡Mierda! ¡Enfermeros! ¡Enfermeros! A ver Joven Joven Déjeme hacer mi trabajo Por favor Joven A un lado ¡Joder! ¡Lárgate! Aquí están tus pastillas Acá están ¡No quiero pastillas! Quiero algo más fuerte ¡Toques! 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 ¡No cortamos la luz eléctrica! ¡Ya cortamos la luz eléctrica! ¡Qué poca madre! Y como me voy a suicidar La gente decente Tiene que suicidarse Como queda aquí En el manicomio Pero tú no eres decente Cucurucucu Mira, mira, mira Que hablamos del respeto Que hablamos del respeto ¡No respeto! Tú me respetas a vos Yo te respeto a ti ¿Se acuerdan ustedes De todo lo que se dijo Acerca de que si los muchachos Bueno, ya ni tan muchachos De botellita de Jerez Estaban siendo víctimas De un complot O algo así Por el estilo Bueno, se encuentra aquí con nosotros El detective Tomás McCannan Tomás Tomás Tomás, perdón McCannan Detective, usted nos trae algo ¿De qué se trata? Pues esto fue lo que alguien dejó En mi buzón de correo Es una prueba que a mí mismo Me parece descabellada Pero creo que el público Debe conocerla Bueno, ahí coincidimos El público siempre tiene derecho A conocer las entrañas O el meollo de los asuntos Este puede ser La punta del iceberg De un nuevo videoescándalo ¿Recuerdas que hace unos años Estuvieron de moda, no? A ver, vamos a ver De qué se trata A ver, detective Si no me equivoco Ese que está recibiendo el dinero Es mi colega En efecto, Ricardo Es él ¿Colega? Nunca me lo hubiera imaginado A ver, pero Mientras estamos presentándoles Este video verdaderamente escandaloso Me están avisando que Alrededor del hospital psiquiátrico Donde están el Uyuyuy El Mastuerzo Y el Cucurrucucú Los miembros de la Botellita de Jerez Hay una multitud Una verdadera multitud Que está intentando De cualquier modo Ponerse en contacto con ellos Vamos para allá No me han pagado Desde hace 20 años No voy a meter a la casa ¡Para eso! ¡Para el diablo! ¡Que acabe de la hoguera A esos inadaptados! ¡Uy! ¡Este sí es tu hijo! ¡Es igualito a ti! ¡Y este fue un acto de amor! ¡Uno puro cachondeo! ¡Al arma! ¡Al arma! ¡No me dejes entrar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¿Ves por qué no te dejó entrar? La otra vez le mordiste La pierna al Mastuerzo ¡No lo entiendes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No me lo molestas! ¡No, no, no! ¡No aguanta! ¿Dónde está? La voy a convencer ¡Mire! ¡Mire! ¡Un estigma! ¡Un estigma! ¡Si me apareció! ¡De la noche a la mañana! ¡Te lo juro! ¡Me voy a transformar en este momento En el Mastuerzo ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaca roja! ¡Por eso no te voy a matar! ¡Mire hace mucho tiempo un éxito por ver al Mastuerzo! ¡Mire lo que le hacen a la juventud! ¡Los dejan imbéciles! ¡Ven! Un fantasma recorre el mundo Es el fantasma del guacarrol Esta mezcla de aguacate y rock and roll ha tomado al mundo por sorpresa Botellita de Jerez es el nombre del grupo que nació para romper corazones e hipnotizar a quienes los escuchen Los integrantes, el Mastuerzo, el Cucurrucucuy y el Uyuyuy echan mano de las tradiciones más mexicanas como el albur, la lucha, los charros y las rancheras para enfrentarse a los ruidos del rock and roll sonido británico y yankee que hasta ahora tenía cautivada a la juventud internacional Lo que es innegable es la pasión desenfrenada que Botellita de Jerez ha logrado encender Ya lo decían en Francia La imaginación al poder Ahora México dice sí pero al ritmo del guacarrol ¡Guacarrol! Compañeros, ¿ustedes siguen el partido? Muy bien, compañeros Sale, ¿no? Vamos a darle ¡A la hua! ¡A la tú! ¡A la hua! ¡A la hua! Ya que está el público y toda la gente y toda la banda quiero dedicarle esta canción con todo mi cariño y mi pasión a ese amor encuerado y desgarrado que en alguna ocasión me llenó de esperanza pero también de fuegos aquí en el hocico para ti ¡Oh, Yoconda! ¡Pum! ¡Qué muerta de los mares de Texcoco! Mira, aquí estás Chiquitita ¡A la hua! Ahí les va la rola Quiero darte un besito en las trompas de palo ¡Ay, no mames! ¡No 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 mames, pajarito! Entre más la convocas, más te desbocas, güey Yo ya estoy hasta la madre, carnal La neta No solo yo Toda la banda Ya, ubícate, tú ubícate, Cucu Ya, Ayoconda ya fue Ya, ya fue Ya pinta tu raya Te dañó mucho Olvídala ¿Eh? Olvídala ¡Ay, ay, ay, ay! Tú estabas en una escuela de monjitas, ¿verdad? Era la directora, fíjate ¿Quieres más? No, no, no ¿No quieres venir a dar terapias aquí? ¡Órale, órale! ¡Ay, ay, ay! Ya vamos a ensayar, hombre Buena onda, ustedes siempre se la pasan mandándome allá atrás, güey De acá, acá en la onda ¿Qué tiene que ver eso? Dislumbrando y la chingada O sea, y yo de su pendejo allá atrás ¿Por qué? No, pero siempre llegas tarde a los ensayos Te toca estar atrás No te apren la coreografía Las letras mal ¿Qué pasó? Ay, ya pónganse a tocar A mí no me montaron nada Siempre estás hasta atrás, güey Bueno, eso sí Pero ¿qué tiene, güey? Oigan, ya llegamos tarde Hasta aquí Ya estamos aquí Pónganse a tocar Por favor, por mí Hazlo por mí Ok, por ti, Macu Gracias Por ti, marido Bueno, bueno, pero Espérense, espérense Ok Con una condición Vamos Vamos a poner la rueda De la Yoconda Ay, no mames Están, están reemplazas ¿Sabes quién? ¡Sí, no, mástas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡No, Dios mío, por favor! ¡No está el carajo! Y tú mándate a la chingada, güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así de gacho? ¿Me dejas aquí? Chale Bueno, ya ves que los integrantes De Botellita Tenían Este Origen prehispánico O sea, su origen Era realmente ¿Tú lo veías Por las facciones de ellos? Este es el eje Aquí, un Cucurrupacatl En los dos estadios fundamentales de la existencia Existe la versión de que es justamente la madre tierra Quien va a parir al más tuerzo De ser cierto, esto revolucionaría la historia Y encontraríamos que sería hermano del Cucurrucucú y del Uyuyuy Hubo una gran cultura underground en Argentina De lo que fue Botellita de Jerez Claro que ahí sufrió ciertos cambios Porque lo que era el huaca rock Con las referencias al guacamole y al aguacate En Argentina se convirtió en el palta rock Un álbum como Naco es chido En Argentina fue Grasa espiola Pero digamos, esas fueron cosas que a nosotros Nos iban llegando realmente muy por el underground Por la gente que viajaba Y de ahí es donde yo empiezo a escuchar la música Y con otra gente Creamos el primer fan club Que tuvo Botellita de Jerez en Argentina ¿Y cómo se llamaba? Jerez de Botellita Nació el menor Tulán Cinco, veintitrés de septiembre Para nosotros es un honor Tener a Único Pródigo ¡Más por eso! ¡Bravo! Con tu ejemplo, haces que los niños tulancinguenses de hoy Sean los luchadores del mañana Rudos o técnicos Que en tu sangre Corre la herencia de los luchadores Enmascarados de esta noble guía Tulancingo Hidalgo Orgullosamente, Tuleño de Tulancingo Y en el nombre de los tornancinguenses Te entrego las llaves de la ciudad Por favor ¿Es de oro? Sí, es de oro ¿De 24 kilotes? ¡Chido! Es como una metáfora de la llave que inventó tu padre La de a caballo ¿Tu padre? Aunque era la Tonina Jackson ¿No quería el cabernado? ¡Santo le enmascarará de la plata! ¡Ese perro no es hijo del santo! ¡Ese seré no es hijo del santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Claro que conozco Botellita de Jerez, es una banda súper importante en México, es un grupo mítico, marcó una época, marcó un estilo, marcó una conducta, no necesariamente buena, me gusta mucho, pues es albure, hay rolas muy padres de ellos, déjame, sí las conozco, hay una que es como la de entonces que mi reina a qué hora sales al pan, esa es una de mis favoritas, esa me la cantaban un chorro de veces y la verdad me encanta. Muchas gracias, muchas gracias George, voy a hacer inmediatamente lo que me pediste. Ok, ok, journey, journey, everything, for the count, sure, ok, ok. La idea es hacer una serie televisiva con sus aventuras prohibidas, quiero ahondar en los capítulos más oscuros y más violentos de su historia, lo que ahorita quiero es que ustedes vean el casting de los actores, que posiblemente los vayan a representar cuando ustedes estaban jóvenes. Ah, no, no, está el remoto por ahí. Sí, ¿me llamó? No, el control remoto. Ok, el primero es Damián Bichir. ¿Cómo es Damián Bichir? Y va el guacarro con su rebaño. Está excelente para Lundi Lundi. Y la verdad, la verdad, este, no sé, como que le falta, no tiene un alguien más mamadón, más carismático, que, ¿sabes qué? Yo no le veo futuro como actor a este muchacho. No, no, está verdesón. No, ok, sí, sí, sí. Ah, no. El segundo es Bruno Bichir, que está excelente para el cucurrucucú. El cucurrucucú. El cucurrucucú. El cucurrucucú. Ajá, sí, sí, sí. Ahí está. El segundo es Bruno Bichir. Saca, sácame el conejito. Saca muelas pa' que mueras. Saca, saca, saca para mí. Saca raca pa'l conejillo. Oye, no, está como... Este chamaco está así como raro, ¿no? Tiene cara como de actor. ¿No tienen algo así más natural, más acá naconzón? ¿Nahualón? Sí, nahualón. Rasposo, rasposo. Rasposo, sí. La tercera opción, tenemos a Pablo Montero, que ese sí está excelente para el mastuerzo. Entonces, yo soy, no mames que confunde, compañero empresario. Tacos de moronga, de sodero y nanapín. Para toda la raza, todo el proletariado, para toda la gente revolucionaria, todos los camaradas. Ándale. Ahí sí. A huevo. A huevo. A huevo. A chingón. A huevo. A huevo. O sea, este nada más le pones el bigotito, las patillas, una latita de tecate, y es el perfecto uyuyú. Pero mira, véanlo, véanlo. Carnalito, discúlpame, es el mastuerzo en persona. Míralo bien. Cara de nopal sin rasurar, ojo de pepita chinguiñoso, nariz de chile relleno, mentón de tamal, labio colchonero y ensalivado, cachete cebozo con clarecer. Bueno, dos piernas izquierdas y corazón con pelos. Discúlpenme que los perdone, pero él es el cucurruca. Igualito, además le falta un poco de papada y panza. Y que se eche pedos todo el día, entonces ahí sí sería igual. Eso es súper sencillo. Yo le paso la receta. ¿Ahorita quieres saber cuál es el pedo? Cucurruca, por favor. No, no, carnal, por favor, hijo. La últimamente cagaste, idiota. ¿Tienes el pedo? No, mira la cara de la señorita, por favor. Mira lo que me gano por andar con Guacarroquers. Hola, ¿quién te mordió? Seguí a la Yoconda hasta una casa y toqué. Y me abrió Angie. No era la misma Angie, digamos. No tenía los ojos azules ni el cabello rubio, pero estoy seguro que era ella. ¿Cómo sabes? Por ciertos detalles fisonómicos, por ejemplo, su manera de pararse, la voz y, por supuesto, el movimiento de las chichis. Cochino, ¿tú viéndole las chichis a una pobre señora que te abre la puerta? Mala onda, ¿eh? No, no es cochinada. Eso es lo que nos enseñan en el Instituto de Detectives. Ok, ¿y qué pasó con la Yoconda, entonces? ¿Te das cuenta que la Yoconda nunca fue grupi de botella? En cambio, yo soy el presidente y socio único de tu club de enamorados. ¿Cómo que no fue Tecai? Bueno, mi mamá está enterada también. No, Menso. ¿Tú crees que la Yoconda está tratando de hacer algo en contra de mi botellita? Lo que yo pienso es que si los botellos eran nada más unos simples musiquetes... Óyeme. ...que además tocaban horroroso, de desafinado y hasta descuadrado, hicieran unos pinches locos, ¿por qué alguien iba a querer eliminarlos? Ay, Tomás, es que no puedo creer que todavía no puedes entender. En un país de nacos, porque eso es lo que somos, o sea, México es un país de nacos, es una cultura fusionada, es una nueva cosa, esta tercera realidad. Los dirigentes que nos dicen todo el día que tenemos que ser güeros, blanquitos, europeos, bonitos, cosas que no somos, ¿no? Llega de repente un grupo, botellita de jerez, y nos dice, ¿saben qué? No, naco es chido. O sea, lo que son es buena onda. Entonces, claro que tienen al medio país o más, a sus pies. Entonces, tienen mucho poder. O sea, llegan cantando rock en español. Imagínate, cantando en español en el país en español. O sea, es lógico lo que hace botellita de jerez, por más ilógico que te parezca, pero piénsalo. Claro que los quieren desaparecer, los quieren callar. Tienen mucho poder con la gente, ¿ok? Si me estás oyendo, entiéndelo, piénsalo tantito y vas a ver que sí. ¿Qué es eso? Un chocolate. ¿Un chocolate? Tú sabes que estoy a dieta, ¿no? Se agradece, pero pues qué mala onda, la verdad. De las entrañas mismas de la selva de concreto, de las entrañas mismas de Naucalpa, surge un grito violento que invita al exceso y al reventón. ¡Saca! Se inventaron la locura de hacer el primer lugar del rock mexicano, ¿no? El Rocotitlán, ¿no? Me acuerdo que el Mastor se estaba programando ahí en el Rocotitlán. Cada uno de estos programas de Rocotitlán de un mes es como una pequeña así fotografía, radiografía del rock mexicano en ese momento. Y tocamos con ellos y déjame decirles que fue una tocada memorable. Aquí es donde se encontraba el original templo de Rocotitlán que significa el lugar donde se toca el rock. Cuenta una vieja leyenda que en el lugar donde crece la hierba pero no sirve para nada, es decir, el Mastuerzo, ahí debería de fundarse los Hoyos Fonquis que la gran Teotihuacán. Yo sé que la energía de estas ruinas les va a devolver su huacafortaleza, los va a reanimar. Aquí nació la huacacultura que mi corazón se llena de fuego con con los brausas. Cuando lo estoy sintiendo. ¿A quién debería ser Rocotitlán? ¡No mames, hijo de la chingada! Pusieron Walmart en las pirámides estos cabrones. ¡No mames! ¿Cómo nos hacen eso a ir a Rocotitlán? ¡Hijos de su imperialismo ya, qué opresor! ¡Hijos de su transnacional pinche plástica, puta madre! Somos los hombres del maíz, ya nos quieren vender tortillas hechas allá en Estados Unidos. Motherfuckers, pinche de tratable de comercio, my eggs. Sí, que chiquen a su madre. ¡Muere el mal gobierno! ¡Vive el guacarrón! ¡Muere el mal gobierno! ¡Vive el guacarrón! ¡Muere el mal gobierno! ¡Vive el guacarrón! ¡Que chiquen a su madre! ¡Vive el guacarrón! ¡Vive el guacarrón! ¡Vive el guacarrón! Pince, palince, lo cortemos quizá, lo cortemos quizá. La filosofía del guacarroco es una filosofía barata, a precios populares. Hay tatuajes, no te raje, con tenis, con suela. ¿Dónde proviene el guacarroco? Del camote, de nuestras raíces. No, de su mole. Con todo, con mucha piel. ¿Lo organiza el papa? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué suena? Son los que cantan la canción, estoy esperando mi camino en la estación del ADO. No, no, no. Es la terminal, el ADO, no somos eso. No, 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 no. No mames que confundes también, ¿no? No, somos, este... Botteguita de querés, hermano. Guacarroco. Esa canción de coche. Eso sí, eso sí somos. Guacarroco. 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 Nos estabas bromeando, ¿verdad? Era un chiste, ¿verdad? Sí. Esos ojitos. Oye, no mames, tú eres que está mordido este pinche taco, no mames, güey. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Cómo me das un taco mordido, cabrón? Es un chile con queso, queso varas. O sea, yo los vi en la televisión, estaba yo cambiándole de canal ahí al rollo de la televisión, mi televisión de Bulbos, y de repente, este, salen ahí cantando la canción del metro, tururú, tururú, y dije, oye, qué trampa con estos individuos, ¿no? Y de repente, las caras que hacían, las muecas, todavía me acuerdo que las entrevistó una, una, una conductora que era bastante mamila, por cierto, que se llamaba Shanique Berman, ¿no? Y este, y ella les criticaba su vestuario, les criticaba su música, y ellos se burlaban de ella haciéndole caras así, y no, 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 se puso loca la conductora. Y creo que eso me agradó muchísimo, la neta, dije, no, creo que sí hay algo aquí en este rollo. Bueno, ustedes dicen que son los representantes del Guacarroco. Y después de oírlo, sí se me hace verdaderamente que ustedes tocan pura guácala, fúchila. Todo esto que hacemos es buscando una identidad propia, o sea, a nosotros nos gusta el rock, pero el rock es algo que viene de fuera, y estamos haciendo rock de aguacate, Guacarroco, y eso es para sentirnos bien mexicanos. Si eso es México, entonces la verdad tenemos que arrodillarnos y ponernos a llorar, porque no es posible que en 80 millones de mexicanos no haya algo mejor a lo que podemos aspirar. También dicen que tocan rock regresivo, pero de regreso a qué. No creo que se regresen a los aztecas y a los mayas, porque no creo que ellos hicieran esas cantas. Me recuerdan esos que cantan en las paradas de los camiones de Miscuac y de Santa Fe. Sí cantamos no en las paradas de los camiones, dentro de los camiones donde está toda la raza a quien le debemos todo. Gracias. Cuando uno se encuentra con un momento popular, pues es muy difícil decidir si tiene o bueno o mal gusto, o si es corriente o si es fino. Simplemente es representante de una determinada cantidad de gente, y eso es muy importante. Yo me imagino que a ustedes sí se les quema el cerebro de pensar con tanta inspiración y de sacar tanto talento en sus composiciones. Sí, realmente nos rompemos la cabeza para componer nuestras canciones, porque lo primero que hacemos es abrir la puerta y la realidad nos da un golpe en la cabeza. Igual que toda la gente que está aquí, ¿a poco no? Los que lo están viendo, ¿a poco no? En contra se dice que el grupo no vale la pena, que el requinto y acompañamiento son de baja calidad, y su concepto musical es bastante mediocre, pobre y sin fundamento. Que si la música es un arte, ellos lo han destrozado, y que si el rock en México es botellita de Jerez, jamás tendremos rock en México, que son asquerosos. Bueno, pero vamos a ver también, a favor, ¿qué se dice? Que viva el huacarrock, que les gustan porque son pobres y viajan en metro, que es el grupo de rock más original de México, que le agradan por su vestimenta, que sus letras son ingeniosas, y son un reflejo de la vida cotidiana de México, y que son sumamente divertidos. ¿Quién habrá invitado a quién? ¿Ustedes? ¿A los panchitos? ¿A los panchitos? ¿A ustedes? ¿Qué es lo que son? Y si esto es el rock, entonces que lo destierren de México y huácala, porque eso no le lleva ningún consuelo ni nada a los mexicanos. Yo creo que realmente no ha entendido lo que es en esencia el huacarrock. Yo... ¿Puedo hablar de tú? ¿Puedo hablar de tú? Pues te invito a un café, en un café de chinos que conozco, güerita, y ahí te explico a fondo. ¡Eso es que las drogas sí destruyen! Pues cuando estábamos haciendo el avalancha, como lo dicen los Molotov, el hay avalancha, nos resultó interesante poder hacer canciones que nos habían marcado. Dijimos, bueno, un disco de covers sí, pero que no sean covers así, ni de grupos en inglés, ni nada. Sino agarrar como puras cosas que nosotros admiráramos. Botellita tenía que estar. Siendo un grupo que detonó muchas cosas en nosotros, como individuos y ya como grupo, tomar una canción de ellos era importante. Escoger que alarma la de todos para hacer esta versión fue como algo muy fácil. Fue casi inmediato el sí unánime. Y que fue cuando quisimos contactar a los yuyuy, pero estaba súper desaparecido. Este mito de que ronda por las calles de Los Ángeles empujando un carrito de supermercado, pero que en verdad sigue manejando los intereses corporativos de todo lo que sucede a través de Botellita. Alarma la de todos, pues es una canción que refleja muy bien, me parece, lo que Botellita es y lo que Botellita propuso. Simplificaba bastante la idea de que no teníamos por qué pagar derechos autorales a nadie. En los cuatro integrantes de Café Tacuba dejó una onda huella, marcó una época para nosotros. ¿Qué pasaría si Botellita existiera ahorita e hiciera esta canción? Y con eso, pues también el video. Pues lo que intentamos hacer con el video, nosotros nos organizamos, lo dirigimos nosotros mismos. Imaginar qué es lo que hubieran hecho ellos, ¿no? En los yuyuyuy con el video. Hicimos como una reinterpretación de estas ideas que de alguna forma habían sido retomadas también por ellos. Estamos muy contentos de poderlo haber realizado y que haya quedado así la canción. No mames, pinche mastona, está poca madre tu ronja. Qué buen gusto, cabrón. Te burlas, cabrón. Centro periferio. Ferini, ¿qué vamos a hacer con la pinche legalización, güey? O sea, la neta... No todas las drogas, güey, no mames. Mejor nada más, mira, mota, tachas y honguitos. Y alcohol, pero ya está, ya está legalizado. Yo empezaría con un solo de tequila y luego llanto. Sí, te pones calientito, güey. Es que te hacen mal porque te pasó nea. Felini, Felini, hazme caso, güey. Mota primero y después... Porque si no, te me volteas con un calcetín de cartero, cabrón. ¿Sabes qué? Ya se me abrió el apelito. ¿No tienes ahí como una tachita? Sí tiene cosas que decir. ¿Cómo ves, carnal? Este es el chocolatito. Vas a pervertir a Felini, no sabes, cabrón. A ver, güey. A ver, abrenla. Este es de chuplatanillo. Este es de chuplatanillo. ¿No tienes de lechitina de cholla? Ese es lo chullo. Eso me saca a mí de quicio, la neta. Ahí te va a unar. Yo no te quería decir, pero yo estoy en contra de toda la gente que usa abrigos de peluche y chamarras de peluche. ¿Tú sabes cuántos ositos como este sacrifican para hacer un pinche abrigo de peluche? No mames. No mames, un chullo. ¿Y quién lo usa las puras pinches? Pero sabes, es de la burguesía, cabrón. Los sueños de los niños, imagínate. No, no, sabes, pendejos, lo que pasa es que este es para la onda así, antimisógina. Este es para todos los muchachos que no quieran que se quedaran solas, matan a los apuñalados. Y así, pum, pum, pum. No le enseñes esto a la compañía porque los pueden, se pueden, venga, masturso, matando el oso a puñaladas. Masturso, masturso, masturso. Masturso. Yo quiero que salgamos a las pinches califican, ¿no? Legalización. Como los viejos tiempos. Legalización. 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 O despenalizazón. Despenalizazón. No me acuerdo, se está tragando toda la ruta, pues. Junto irrestricto. Justo irrestricto. Unyuyuy pasa una cosa curiosa, ¿no? Él se considera uno de los más grandes y más rápidos guitarristas de México. Corre los 100 metros en 15 segundos, pero es un poco patético. Está a punto de cumplir 60 años y quiere parecer siempre un chiquillo, que él se consideraba el galán del grupo. Se creía Jim Morrison, se creía Jimi Hendrix, y ahora lo veis vendiendo cupones como el ciego de los olvidados, de nuestro querido Buñuel. El tiempo es implacable. Le falta un ojo y tiene toda la parte moral hasta el pie ortopédica, como la exmujer de Paul McCartney. No quiero detalle, te quiero pilar. ¿Sabes qué está bien, maestro, eso? Yo creo que está bien que se pirateen los discos. ¿Pero por qué? Porque la banda no tiene varo. Y luego los pinches empresarios son con los pinches, se quedan con la lana. Son en pinches precios más altos que en Estados Unidos, y allá ganan un chingo mil veces más que acá. Está bien, hay que piratear los discos. Pellini, colectivización. Pero Macuja nos va a acusar con la boca. No, 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 yo ya lo estoy oyendo. No digo nada. Somos un grupo de la tercera edad, y queremos en realidad juntarnos con las niñas bellas. ¿Sabes qué significa esto? Chico, grande y mameluco. Este es Calibre, te rompo tu madre. Este es un misil anti-clic. Anti-bush. Cuando estaba metido en el manicure, escribí este libelo, que no es un libro, es una patada al culo de Dios, como dijo Henry Miller. Esta es tan hermosa. Ella es Macuja. Y este es el Fellini. Fellini. Hola, chica. So, so, so. Esta es la auténtica piel de cebra de peluche de Tijuana. ¿Verdad que esta es de Tijuana? Fellini, Fellini, mira mis que... ¡Verdad que esta es la auténtica! ¡Verdad que este es el que se acaba de hacer! ¡Verdad que este es el que nos estamos nosotros! Nosotras somos el club de los corazones rascahuela y machacados de las exnovias de Lujuyuy. ¡Adiós! Para estar en el club de las exnovias del Uyuyuy tenemos que tener lo siguiente a todas. Enséñale, Rita. Pelito de bigote, charro, que todavía huele a potones. Mira, mira, mira. Mi papita por la vez, ¿no? Me lo mandé a tratar por ti, mi amor, para que estés aquí siempre con tu fecha. ¿Es un chupetón? ¡Sí! Mira, mira, mira un pedacito del muro donde hiciste tu grafiti. Mi firma, güey. Sí, sí, mira, si juntáramos todos los trofeos que tenemos del Uyuyuy haríamos un Uyuyuy tamaño profesional. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué onda? ¿Mi edad tienes para ser exnovia del Uyuyuy? Estás bien morrita. ¿Por qué? Yo conseguí la latita de tecate. Tengo tanto derecho como... ¡Sí! ¿Por qué? Somos aspirantes exnovias del Uyuyuy. Mira, mira, yo soy un muestra de suerte. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Oye, ya me habías prometido que no los ibas a seguir. ¿Qué estás haciendo aquí? No, cariño, mira, yo te soy fiel de lunes a viernes. Los órganos de chopo, pues yo sí, la neta, soy fiel. Ya, niño... ¿Quién es el Uyuyuy? ¿Ese es el Uyuyuy? ¿Tú eres el Uyuyuy? ¡Sí están bien rucos! No, no, porque son de la tercera edad. Y si no... ¿Puedes ser tu padre o no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Pinche rú. Mira, 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 oye... Oye, es la del armaño. Sí. ¿Ustedes conocen al armaño? Es el que casi nadie le hizo, Daniel. El primo de la UCA. El primo de la UCA. Pues presenta. Es igualito, pero con peluca. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Oye, mi Tomás, y la neta, ¿por qué te cagan tanto los botellos? ¿Cómo por qué, cabrón? Son unos pinches chidos, unos nacos. Son vulgares, indeseables. Pero la neta, la neta, la neta. La neta, la neta, es porque el pinche yuyuy me bajó a la maquis. Y aparte, porque le caen bien a mi mamá. ¡Cajuca, chicos! Buenas noticias. Confirmaron los patrocinadores del concierto. Las compañías más importantes. Las más grandes. ¡Perfecto! Se necesita dinero para hacer el concierto, pero ya lo tenemos. Vamos a poner anuncios en las camisetas, en los... No, bueno, en las camisetas ellos no, ¿eh? Es imposible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Angie, ellos son nuestros peores enemigos. Capitalismo salvaje. Somos anticapitalistas. De la capital, pero anticapitalistas. Disculpa, Macuca, pero nuestras nalgas ni se rinden ni se venden. Es más... ¿Qué estás pidiendo? Bueno, las mías sí, si me llegan al... Bueno, no, no es cierto. Se rentan y se endozan. Nuestras nalgas son gratuitas, mía, señorita. Vete al... Vete al diablo, vete al diablo, vete al diablo. A ver, ¿qué haces? Tranquila, yo hablo con ellos, no te preocupes. Gracias, gracias. Sí, empezamos a mover el comodilla y el scratch. Al mover el disco atrás, empezaron a salir mensajes como los de la Gloria Trevi. Al revés, y mi mamá nos empezó a prohibir escuchar Botita de Jerez. Y bueno, es muy sabido, por ejemplo, en Argentina, un secreto que se mantuvo muchos años, que bueno, cuando pasas Oden y es al revés, en realidad lo que se escucha es una canción de Pedro Infante. Oye, pero estas son fotos de la represión estudiantil del 71. ¿Qué tiene que ver? Exactamente, estas me las pasó un cuate de gobernación que... Bueno, ¿quién es esta? Parece Yoconda, pero... Es Yoconda. Ay, sí, ¿cómo sabes? Por el tatuaje. Uy, sí, es cierto. ¿Qué hace esta chava hace más de 30 años al frente del grupo de los halcones? ¿Cómo que hace esta chava idéntica hoy como hace 30 años? Eso no tiene nada que ver. Tomás, no puede ser. Y Angie tiene exactamente el mismo tatuaje. Ay, sí, ¿tú cómo sabes cuándo le viste un tatuaje a Angie? ¿Cómo cuándo? ¿Se lo viste ese día? También le vi el tatuaje. ¿Qué dices, wey, wey, wey? Uy, uy, wey. O sea, ¿qué creen, wey? Es que convencí a mi papi que me ofrece la Casa de la Playa para hacer el concierto, el guacaconcierto de fin de cursos ahí. ¡Ah, abuelo! Va a estar súper padrísimo porque somos como que súper rudos, pero súper buena onda. ¡Somos botellita de Jerez! Una condi. ¿Qué, wey? Que le den su espacio VIP a mi usita y a sus amigas para que nos vean así rico a gusto. Además, ellas están mega mamitas. Yo también quiero para mi club de fans para estar así súper rico, ¿no? Eso me la... No mames, compañeros, esta es una traición a la clase obrera. Pinches burgueses de mierda, me los paso por un huevo. Sí, no mames que escalas, no mames que circuncidas, cabrón. Esta es una traición al guacarroca, bro, no mames. Es una traición a su chingada madre. No, 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 no! ¡Es una traición a su chingada! Da, 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 da! ¿Qué, qué, qué,... ¿Qué, qué, 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 qué?! No, 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 no! ¡Amblayada! ¡Ah, fuga, transmission! ¡Ah, fuga, transmission! ¡Ah, fuga, transmission! ¡Ah! ¡Ah, fuga,êu hammer! Calváiel videojército, calvánel arada. Oye, ¿qué pasó? ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Caidores, cuentachiles, chaqueteros, malinchistas! ¡Me cancela la serie! No quiero volverlos a ver en mi vida. ¡Mierda, naces, güey! ¡Bodido! Así pues nos esperan tres kilómetros, el honga, dice. ¡Oye, los dictadores! ¡Volveremos! ¡Cabrón, currón! ¡No pasa porque son muchos! Volveremos y seremos... ¡Tillones! ¡Vamos a llegar a una parte! Vamos a gastar muchísimo dinero y la única que va a tener que rendir cuentas eres tú porque yo paso con ustedes. ¡No, no, cálmate! ¿Qué pasó? ¡Yo paso! ¡Para eso me trajaron desde la frantera! ¡Para eso me trajaron desde la frantera! ¡Para eso me trajaron desde la frantera! ¡Para eso me trajaron! ¡Cállense! ¡Híjole! Son unos pinches nacos insensibles, unos jodidos, unos trogloditas, pinches pendejos. Están vetados de todas partes. Aquí también están vetados, ¿ok? ¿Quién chingados son? ¿Quién chingados son? ¡Botillita de Jerez! ¡No mames! Botellita de Jerez, todo lo que me digas será en inglés, logró una compenetración con las raíces. Y lo único que yo quisiera comunicarles, expresarles, es la necesidad que tenemos de estudiar el valla antiguo para poder así encontrar en el rock las señales de nuestra identidad. Maquis, antes que nada... Toma. Gracias. Maquis, me preocupa que te puedo pasar algo. Esto de verdad está muy, muy grueso. Ay. Yo creo que tienes que convocar una conferencia de prensa y denunciar el comploto en contra de los botellos. Dios mío. Y también cancelar el concierto. No, no. ¿Cómo la ves, mi querido espía? Esta de la chingada no se fue bien. Oye, ¿qué tú no habías dejado de fumar? ¿Qué pasó? Sí, pero esto está muy, muy grueso. Uy, sí, qué buena excusa. ¿Sabes qué? El concierto ya está listo y no lo voy a cancelar. No. Botellita de Jerez va a volver a tocar. Estamos en plan B y esta es la última oportunidad y al buacarroc no lo va a detener nadie. Y yo me encargo. Yo me encargo. Maquis. No, déjame, déjame. Es un complot, carnal. Dios no existe, pero cómo estorba, hijo. Nos están espiando. No, no nos están espiando. ¿Quién es? Busca cámaras por todos lados. No dejes bachas a un lado de la dinamita, pendejo. Te caché, hija de la chingada. Te caché, hija de tu puta madre. ¿Dónde están los demás? I don't know. Míreme, no se me pueden desaparecer así nomás. Eso no se hace. I don't know. ¿Qué te traes? ¿Eh? Carajo. I love my people. I love my country. Pero ¿por qué es tan difícil tener naco en mi propio país, carajo? Tenemos que recuperarlo. Si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces... Entonces, verdad de Dios que todo lo naco es chido. Eso. Venga, venga. Y ya vamos a... Ay, mi Dios. ¿Tienes plena de maradona? ¿La quisieras, la pucha? Ay, conmigo. Necesito amor. Ay, ¿ves a ti me tienes? ¿Tu soledad? ¿Sí? ¿Cómo te voy a decir? ¿Estás tan lentito y te acordabas de mi vida? ¿No es eso? ¿Cómo? Después de tanta especulación, este último videoescándalo aclara todo sobre el complot contra Botellita de Jerez. Este es su logo, Botellita de Jerez. Mis hombres lo aman. Quiero que los tomas. No problema. Yo tengo gente en México. Este viernes, Botellita de Jerez. Gran Huaca Concierto de la Rejunte en el mismísimo foro Rojo Titlán. Niños, inviten a sus papás. No te lo pierdas. Lo chido de la botella es que como que han influenciado toda una generación, ¿no? Bueno, no solo una, sino como que cada generación va dejando algo. Algo chido de ser mexicano. Esos Antihuacarockers, esa comunidad que se está uniendo de nuevo, que se vayan y chinguen a su chingada madre. Ellos no van a detener y nunca detendrán al Huaca Rock. El Huaca Rock es para siempre. La neta es algo estúpido, es algo reciente y la botella es algo viejísimo. Bueno, no viejísimo, pero... Cómo me encanta Botellita de Jerez. Todos tienen tortita, menos yo, rolas como esa. Sobre además oír el último Huaca Rock. A veces nos olvidamos de agradecer a la gente que nos marcó la dirección en la cual no debíamos de ir. Venir a verlos en concierto y bailar un slam con esas rolas es la neta, ¿no? Tienes que cancelar una gira para estar aquí, para ver este concierto. Botellita de Jerez, no, no puedo ver a todos ustedes. Tengo que estar aquí. Uno, dos, tres. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Oh! 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 No importa. No, obviamente hay algo contra nosotros, cabrón, no mames. No importa. Ex-carnales, unos hijos de su puta madre están diciendo que van a privatizar el rock. ¿Qué mames? Y que además van a contratar a un grupo gabacho para que regrabe el disco perdido, cabrón. ¡No mames! ¿Por qué? Que se ve bien. ¡Ay, sí! Estamos pintados, pintados, ¿o qué? ¿Se fijaron de la ropa aquí? Sí, 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 sí. Son los güeyes que están acá afuera. Son los pendejos. Fue una broma, fue una broma. No manches. No, no. Estamos checando. Venimos del acelere. A tomar, oiga. ¡Ráscala! Que bueno que se toman. ¡Mmm! Oye, oye, oye. Yo les trago, yo les trago. La mierda. No mames. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? No mames. Puta madre. No mames. No mames. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Thomas McCannan, el detective que se hizo famoso por lograr reencontrar a los integrantes del grupo Botellita de Jerez, amaneció muerto en un hotel de paso de la Ciudad de México. Las primeras investigaciones de la Procuraduría apuntan a una línea de investigación de posible suicidio por sobredosis. Lo cierto es que no se puede descartar investigar en este caso el complot que el propio Thomas McCannan había denunciado, un complot para evitar el reencuentro de Botellita de Jerez. Suscríbete. ¿Qué pasó? No, no. Es que esto no puede ser. Lo mataron. Porque el muerto es en drogas, ¿no? No, mames. Ya está. Me quedará re bien, cabrón. A mí también, a mí. Lo bueno, lo malo es que ya no tengo competencia, ¿no?, con tomar cucaracha. No mames que duele ¡Dicen por ahí que lo mexicano es naco! ¡Dicen por ahí que lo mexicano es chido! ¡Señoras y señores, con ustedes, los dos nacos y los más chidos, la botellita de gana! ¡Dicen por ahí que lo mexicano es chico! Quince tomas Siempre regalándome chocolates y yo siempre a dieta Y ahora lo único que tengo para recordarlo es esta caja de chocolate Hija, perdónme, coquero Sorry, el pendeje Gracias ¡Ay, qué atascamos! ¿Qué chingosa es esto? Espérate, espérate, ¿qué hacen las fotos de mi Yoconda? Aquí en tu caja de chocolates. Espérate, espérate. No vamos. No, es que estos son documentos de gobernación donde se informa de los movimientos del grupo antifascista Botellita de Jerez. Están firmados por la teniente Giovanna Conda. Giovanna. Giovanna Conda, claro. La huevo en Yoconda. ¿Qué no? No, Conda. No, carnal. Espérate, te lo dije, carnal. Y además dice que Angie es la mamá de Yoconda. ¿Qué? O sea que Angie es la Yoconda original. ¿Allí? No mames. ¿Allí es la Yoconda? Angie, güey. No mames, ¿en qué le pasó? ¿Qué culera? No piche mames, ¿qué pedo? No, no, qué pinche gusto. Tenemos un pequeño problema allá atrás. Vamos a felicitarles unos cinco minutos más de su tiempo. Ya esperamos mucho, esperamos 20 años. O sea, que Yoconda era de la policía secreta. Puta, pues pasé el tiro a ver, se va bien, ¿eh? Se va bastante. Es más, puta, tuvo a mi hija. Ah, ya. Tuvo a mi hija. Cálmate, güey. No nomás tus pinches mecánicos ni tus pinches méditos funcionan, güey. Es que te quedes. Qué pendejo. No mames. ¡Demónica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soldado, Fellini! ¿Dónde están los botellos? ¿Eh? Estamos aquí con todos. ¡Aquí, ayer! ¿Dónde? ¡Ayúdenme! ¡Señor! ¡Es que no nos estaban siguiendo! ¡Ayúdenme! 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 Bueno, me están informando que en estos momentos hay un problema. No están los botellos en el lugar. Se escaparon. No sabemos dónde están. Parece que esto se va a cancelar el día de hoy, muchachos. Me están informando. Una disculpa. No sé qué decirles. Estamos transmitiendo desde el foro de Rocotitlán, donde por recibir la noticia de que el tan esperado concierto de la repunte se cancela. El público literalmente explotado en ira. Parece que están prendiendo fuego y las autoridades intentan contenerlos. Está movilizando a la policía antimotines y... ¡Cuidado! Estoy intentando ver, pero no me... ¡Agáchense! ¡El tanque! ¡Es imposible seguir transmitiendo! ¡Me despido! ¡Es imposible transmitiendo! Las drogas que me ofrecen nunca, nunca puedo rechazar Y un novia me dejó por no tener fuerza de voluntad ¿Y el concierto, pinche Fellini? Sí, qué pedo con el toquín, güey. Sí, parece que hicimos la película, cabrón. Ese es el final que todos esperan, pero yo soy un director más experimental. No voy a andar siguiendo formulitas de Hollywood, cabrón. No mames. ¿Y dejar a todos picados así nomás? No mames que frustras, pinche Fellini. Nomás dejamos solo y te agandallas, no mames. Ahí está ya, puede su final feliz, para que no estén chingando. ¡A huevo! ¡Dicen por ahí que lo mexicano es naco! ¡Dicen por ahí que lo mexicano es chino! Señoras y señores, con ustedes, los dos nacos y los dos chinos, la botellita de gana. ¡Dicen por ahí que lo mexicano es chino! ¡Gracias! 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 ¡Boteguita de Jerez! ¡Gracias! ¡Gracias, Jerez! ¡Gracias, Jerez! ¡Gracias! ¡Gracias, Jerez! ¡Uh-huh-pa! ¡Uh-huh-pa! ¡Uh-huh-huh! Voy a besarles una historia muy contada Lo que en un hoyo muy pesado sucedió Un charro negro interrumpió a media tocada Pistola en manos, un caballo nos echó Los chavos de ondas se prendieron por la prenda Chacos y boxers comenzaron a sacar Cuando aquel charro les gritó ¡Ay, para la neta! Con este dancing yo los vengo a alivianar Charro Can-Roll Charro Can-Roll Charro Can-Roll Me hicieron ruedas que el charro que zapateaba Y concurría tal persona la pantalló Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba Meto la negra con la música del rock Desde aquel día todos los ritmos están fuera Adiós al funda, el cha-cha-cha y a la go-go Todos los chavos traen de escuelas chaparreras Porque del charro la banda se enamoró Charro Can-Roll 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 ¡Gracias! ¡Gracias!